Música Hablo anti-aero que hay que portarlo Voy a buscar Mamon ¿Tenemos que ir para allá? Si ¿Qué? Me están dando arriba Cargas colocadas, ¡atrás todos! No, no, no va a faltar un solo nada más Buen trabajo, Alfa, queda una batería Otra bomb gigante se aproxima a su magición Ay, mi amor Alfa, preparaos para el combate Hay que meterse por aquí abajo, yo creo, por la... Para salir allá Por aquí Tienes que tener cuidado con los orificios Quítate Vente, dale para acá tío Aquí No has llegado Aquí abajo Entra por aquí Ah, ah, ya No hay que meterse por aquí No hay que meterse por aquí No hay que meterse por aquí Espera, déjame coger estas cositas ¡Piach! Me dien con un naipe No hay que meterse por aquí 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 No hay que meterse al riego ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un brazo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi jefe, ese tipo es un tecato, puede ser muy peligroso y muy ambicioso. No sabemos nada de él para poder meterlo al medio. El jefe está aquí ya, no tienes por qué decírmelo. Pero hay un inconveniente. ¿Cuál? El ambicioso está exigiendo que le den 50 millones. ¿Cómo fue? Son 50 millones de dólares. Apple cree que uno está vendiendo droga. Ya lo sabe. ¿Pero qué charlatán? Ok, ya lo sabe. Ok, tató, yo consigo el dinero. Está bien. Ya resolviste. Va el negocio. ¿Sí? El negocio va. Ja, ja, ja. Qué heavy. Una pregunta. ¿Y ese tipo? ¿De dónde tú lo conoces? ¿Te refieres a Chris? Sí, ese mismo. ¿Y por qué la pregunta? No, ya suelta eso. Júho. Júho. Escarcito júnior. Ja, 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 ja. Gracias, Jemi por venir. Aquí viene el pelotudo. Cuidado. He comido algo que me ha sentado mal Aquí viene otra vez Ya, en Mx Tenemos que abatirlo a Miroso Nos estrellaremos A lo mejor de 50 millones No me importa esta ruta No me importa Es por esto por lo que me pagan una pasta De hecho No te preocupes, no te busca a ti Esco la magnu que le voy a dar ahora Salde, 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 ven, ven, ven ¿Qué? ¿Mierda a mí de acá? Como ahí se engancha Es mimada Esto mejora por momentos Ah, con esto que lo vamos a disparar ahí ahora No, no van a disparar. Un chaco de la madre Es que no hay a subir No se suban. Para que no se suban. ¡Oye, sí! ¡Oye! ¡No me voy a encontrar más impactos! ¡Tenemos que disparar los misiles! ¡Han chumado ahora! ¡El mancha está apuntando! ¡Vaya arriba! ¡No! ¿No hace misiles, bicho? ¡Estáte quieto, hijo de perra! ¡Quítale opciones! ¡Derriba los helicópteros! ¡Quítese caliente el árbol! ¡Nos atacan! Se ha calentado. Se ha calentado. Se ha calentado. Otra vez. Venga, ya es tu padre. ¡Ánimo! El helicóptero este que nos está llevando... ...y una granza, cohetes, misiles y todo eso... ...no se afronta. ¡Cantan! Y... ...el hile... ...y... ...a ver, yo ahora te va a morir, mardito. A ver qué albasa. Búsquete tu propio helicóptero, capullo. No atacan. Mira, para caídas. No, empecé de poner nueve versiones a la derecha y a la izquierda. Se mocha. Esta por acá. Y la música es gritando, a ver. Es que no me da cuenta. El dinero es el primer capítulo uno. ¿Pasamos al siguiente capítulo o qué? ¿Pasamos al siguiente? Eh, 37 minutos. No se puede depositar el dinero a tu cuenta. Mira, nos relajes. ¿Es en serio? No sé qué puede haber pasado. Seguro se atrasó la transferencia del dinero. Mentira. No me vengas con ese cuento. ¡Qué vaina! No pude correr en esta vuelta. Ni el de a mano. No pude conseguir su cuarto. Tenía toda tu información guardada en un puñado de chips de datos. Hay que encontrarlos. En plena ventrisca. Vas a hacer que su de la gota gorda a cambio de la pasta. Jake es ambicioso. Debemos recuperar los datos y luego refugiarnos allí. Y la chica además hace fue que yo le puse en los dos amigos. Es ambicioso. En el accidente. El localizador nos indicará su posición. Vale. Encontramos tus cosas. Y luego nos preparamos un café bien calientito. Un café bien calientito, oye. Qué charlatán este. Hay buenas pistolas ahí abajo. A ver qué pistola es. Sniper. Mi arma favorita en todos los juegos. Aquí tenemos esto. ¿A qué punto vamos a ir? Al que está el frente, por aquí. Aquí hay uno, aquí mismo. Ya, ya, a ver. No va a pasar bien todo esto. Hay que dar la vuelta por aquí. ¡Ay, coño! Un mutágeno. No tiene munición. ¡Wow! Wow! Oí, más瑤, más burro, más allá. Hay que ir más. No tiene munición. No tiene munición, no tiene munición. Hay que ir más a esa munición. Vamos a ir más. Ch�윰. No tiene munición. A ver. Este es el entretenso. Hay que buscarlo, ah mira, mira ya donde están los datos Me atropello ahora, otra vez Cuidado que hay gente en moto aquí también Toma, solo en impaso en el casco Ahí goes, aquí ¡Oh! Un bicho Aquí vienen más bichos Pelea, pelea, pelea El Punta Nieve no va o nada Nada, a ver Me he cansado, mierda Toma Hostia, no te has fumado What the fuck Espera, tope, tope H, F Cuidado como se van Cuidado como se van Muerte ya, muerte Cuidado como se van Cuidado como se van Oh, mi madre Cuidado como se van Cuidado como se van Cuidado como se van Algo Cuidado como se van Muere, muere, bicho Hey, pero esa chamaquita se ve bien, cualquier la enamora, se ve que el papá de ella tiene en su cuarto. ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿Tienes novio? Soy de Rickon City, no tengo novio, y mis padres eran científicos. Mi padre se infectó del virus, se transformó y se volvió de un patrón maniático. Hola. Hey, ¿estás bien? No te haré nada, lo prometo. ¿Qué haces aquí sola? Vamos, ven conmigo. No, 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 eh, no, eh. ¿Qué cómo me hace este golpe? ¿Qué? 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 Qué ¿Qué?猙 Achós preparado de Commission a la Ya lo sabe Mamá me castigaba Porque no quería hacer la tarea Oye, Cherry Cherry, te dije a ti que no saliera de tu habitación Es que estaba aburrida, mami Yo no sé qué voy a hacer contigo, muchachita necia Oh, no, Cherry Lo siento, es que no me dejas jugar videojuegos Por favor, mamá Yo te dije a ti que no Lo pido, cómprame un celular, quiero jugar Cherry, cómo es que te tengo que amar Y desde ahora está catigada Oh, no, Cherry, volvete Solo quería un celular para jugar Lo siento No sabía Eso no es nada Además, volví a una cámara profesional Eso suena heavy Me alegro por ti Podemos jugar juntos ¿Qué dices? Street Fighter Call of Two Mobile ¿Fortnite? ¿Y quién es Vans Royer? Por supuesto que sí, cariño Ya verás No te vas a arrepentir A mí también me gustan los videojuegos online ¿Qué dices? ¿Jugamos? ¿Jugamos? Sí, yo voy a andar Pero otra cosa contigo Vas a ser mía Creo que será después Ahí están Andaban de cabochola Estos tigres están molestando a uno Pero los echaremos después Prepárate Eso no, el siguiente No Poné 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 Vamos por aquí, coge viento con la máquina. Mira, están poniendo bombas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Snowskull, todito. Me estás matando. ¡Cuidado, que aparece algo que produce la moto, burri! Mierda, me queda poca vida. No más vale que corramos. Me queda poca vida. Me queda poca vida. Yo probando a ver si se puede curar o algo. Antes de coger las motos, voy a decir que voy a curar. O ya, supongo que coge la moto. No se puede. No, porque te parece curado. Ya, ya me he curado, es verdad. No, no. Dale pisos. Me metes. No, no, no. Venga con todo el tablero. Venga con todo el tablero. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Wow, wow. Hay que adivinar aquí. ¡Suscríbete al canal!